Aquí presentamos los 5 mejores toallas de yoga caliente. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Lotus Crafts Toalla Yoga Antideslizante Grip. Una alternativa económica que te ayudará a realizar los movimientos característicos de esta actividad física. Entre sus lados tiene una capa de silicona, que seguro que la mantendrá fuerte y sin arrugas en el suelo. Su tejido de poliéster absorbe el sudor con éxito. Una herramienta asequible para hacer ejercicio todos los días. Número 4. Yoga Boom Antideslizante Yoga Mad Prima Toalla. Uno de los beneficios de este producto económico es su capacidad de agarre, que se logra gracias a sus factores de silicona. Esto permite la implementación de estrategias avanzadas de ejercicio de Vikrant Yoga y algo de astanga, donde se requiere más flexibilidad. No se arruga convenientemente y también se puede limpiar con la máquina. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Toalla, Tirstie, Matte, Vivid Blue Fuchsia. Si te preocupa la sudoración excesiva mientras practicas esta técnica, puedes aprovechar al máximo el poder de absorción de esta toalla de ejercicio de Vikrant Yoga. Fabricado 100% en microfibra de alta calidad, que se puede lavar en la lavadora. Perfecto para la comodidad de tus piernas cuando te relajas o practicas meditación. Número 2. Colchoneta de Yoga Yoga Mat Antideslizante Hot Yoga Mat Ecológico Caucho. La base de caucho de árbol natural de este revestimiento de suelo para ejercicios de yoga le permite ejecutar las posiciones de los ejercicios de hot yoga con total seguridad. Este producto antideslizante está incorporado con una capa superior de microfibra absorbente, disponible en varios tonos y estampados de moda. No crea olores negativos y se lava rápidamente. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Ultrasport Toalla de Yoga Antideslizante. Una toalla antideslizante, que sin duda te ofrecerá la seguridad necesaria para ejercitar tu rutina de yoga. Su material es inmune a numerosas lavanderías sin perder su capacidad de agarre en superficies. Fabricado con productos resistentes, duraderos y de efecto reducido en la ambientación. Absorbe eficientemente todo el sudor. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.